Tenemos una transición hasta el 2023, que hay que acompañar y administrar entre todos, porque estamos frente a un gobierno que no tiene plan y no tiene rumbo. Con estas palabras, el exmandatario argentino Mauricio Macri ha comentado el resultado de las elecciones congresales en Argentina el pasado domingo 14 de noviembre. Los electores tenían que elegir 127 de los 257 diputados que componen la Cámara de Diputados por un mandato de cuatro años, mientras que en ocho provincias se celebraron comicios para elegir 24 de los 72 senadores que integran el Senado para los próximos seis años. Estas elecciones se vivieron como una consulta popular a favor o en contra de los primeros dos años de gestión del presidente peronista Alberto Fernández. Una administración duramente golpeada por la recesión económica empezada en 2018 y por la emergencia sanitaria relacionada a la pandemia. Entonces, ¿cómo le ha ido al oficialismo peronista? Muy mal. La coalición opositora Juntos por el Cambio, a la cual pertenece el expresidente Mauricio Macri, ganó en 12 de los 24 distritos electorales de la Cámara de Diputados, mientras que el oficialista Frente de Todos pudo imponerse solo en 9. En la provincia de Buenos Aires, históricamente relacionada con el peronismo, la lista de Juntos por el Cambio consiguió casi el 40% de los votos, mientras la lista peronista Frente de Todos alcanzó casi el 39% de los sufragios, una diferencia mínima que marca una tendencia. En el caso del Senado, el oficialismo ganó solo en dos de las ocho provincias llamadas a votar. Considerando la capital, hay que tener en cuenta el tercer lugar del partido del economista Javier Milei, que por primera vez obtuvo dos escaños en la Cámara de Diputados gracias a una campaña electoral antisistema en contra de la casta política tradicional. Estos resultados electorales no permiten a ninguna bancada alcanzar en la Cámara de Diputados la mayoría absoluta de los escaños, dificultando el rumbo político en los últimos dos años del presidente Alberto Fernández. El mandatario, después de las primarias de septiembre pasado que ya veían en dificultad al oficialismo, tomó una serie de medidas para cambiar la tendencia, como sustituir a varios ministros y aprobar políticas sociales a favor de varios sectores de la población duramente golpeados por la decisión económica. De hecho, Argentina marca una mejora en su PBI, pero no suficiente para colmar la brecha generada en 2020. Evidentemente, estas medidas, que habrían generado también desacuerdos entre el mandatario y su vice, la expresidenta Cristina Fernández, no han convencido al electorado. Además, en el país hay que solucionar graves problemas estructurales relacionados al alza de la inflación, que ha llegado al 50%, desequilibrios monetarios y fiscales, el deterioro de los indicadores de calidad de vida, el incremento de la pobreza, que ha llegado al 16,6%, y la deuda astronómica con el Fondo Monetario Internacional evaduada en 43.000 millones de dólares. Previsiones en vista de las elecciones presidenciales de 2023 faltan dos años a las elecciones. Es temprano para arriesgar un análisis predictivo. Sin embargo, no sorprendería un movimiento pendular izquierda-derecha relacionado a la insatisfacción popular hacia el oficialismo. El problema es que, sin solucionar los problemas estructurales que afectan tanto la sociedad como la economía, estos movimientos pendulares que ya se han registrado en pasado, no favorecerán coherencia en la gobernabilidad, en el crecimiento y en el desarrollo argentino. Así va el mundo. Hasta la próxima.